Hola que tal amigos de En Punto Municipal el día de hoy me encuentro en el distrito de Barranco donde la alcaldesa Jessica Vargas Gómez junto con el Comité Ejecutivo Distrital del Partido Político Aprista Peruano están realizando lo que será la ceremonia de develación del gusto en homenaje a Víctor Raúl Ayadela Torre. Recordemos que Ayadela Torre es uno de los personajes más importantes en la política peruana, fundador y líder histórico del partido aprista peruano, el más longevo y el de más consistencia en la política del Perú. Así que si quieres conocer más sobre esta ceremonia y cómo se está desarrollando acompáñame en la siguiente nota. Para En Punto Municipal nos encontramos con la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas Gómez. Muy buenas tardes, coméntenme cómo percibe el día de hoy la ceremonia en homenaje a Víctor Ayadela Torre. Bueno, a Víctor Raúl hice una ceremonia muy emotiva y agradezco al Partido Aprista del Perú, el Partido Aprista Sede Barranco. Aquí, en homenaje a Víctor Raúl, develamos este gusto para recordar siempre su lucha por la igualdad, por la justicia social, siempre preocupado por los más pobres, por la democracia y el progreso de nuestro país y que nos dejó normativas que hasta ahora pues son clave para el desarrollo de nuestra sociedad. Así es que en señal de su trayectoria y también hoy día nos han narrado sus pasos que tuvo por Barranco, hechos históricos de su vida y que también estudió su primaria acá en el Distrito de Barranco y muchos otros acontecimientos que lo suman a la esencia de personajes ilustres de Barranco. Me complace decir que frente al icónico, al importante tradicional Partido Aprista que está acá en Sede Barranco porque este local ya es clásico aquí en nuestro distrito, se conoce esta esquina y nosotros nos hemos sumado con arreglar la infraestructura del lugar, así es que en este parquecito ahora está por siempre Víctor Raúl Haya de la Torre. Hizo de su vida, por ejemplo, cuidó su biografía, decía él. Yo te agradezco, alcaldesa. Una mención muy importante en la ligazón de Víctor Raúl. Todos clamamos para nuestro país paz, tranquilidad, serenidad, orden. El Perú no puede seguir viviendo en esta declinación permanente. Nos encontramos con Carla García. Coménteme, ¿cómo percibe el día de hoy esta ceremonia en homenaje a Víctor Raúl Haya de la Torre? Como barranquina, que soy barranquina de toda la vida y como aprisa, es un día sumamente feliz porque a partir de hoy tenemos un lugar donde rendir honor a este prohombre que era Víctor Raúl Haya de la Torre, que es un hombre que entregó su vida al país y al Partido Aprista y a las causas sociales. Así que para nosotros es un enorme honor que la Municipalidad de Barranco haya tenido ese gesto de colocar a Víctor Raúl en una plaza tan importante de un distrito, además, que siempre ha sido de pensadores y de intelectuales. Así que yo creo que a partir de ahora Víctor Raúl está en su lugar en Barranco y debe estar muy contento viéndonos, viendo a sus compañeros apristas y además viendo a los que no son apristas que reconocen su encomiable y maravillosa labor con el Perú. Los años marcaron la historia y hoy reciben con los brazos abiertos la memoria. Nos encontramos con Manuel Nieva. Coménteme, ¿cómo ha percibido el día de hoy la ceremonia en homenaje a Víctor Raúl Haya de la Torre? Para comenzar, gracias por la entrevista. Buenas tardes. Este día para nosotros, los apristas, es muy grande. Hemos logrado un sueño hecho realidad en Barranco. ¿Y por qué digo en Barranco? Porque Barranco es un punto en la historia del APRA de Haya de la Torre. Como decía Jorge el Castillo, como dijo José Luis Delgado en la presentación, este fue uno de los tantos escondites que tuvo Haya de la Torre cuando fugaba de la dictadura, de la represión. Entonces, para nosotros es un gran orgullo tener a ese hombre epónimo en un busto acá en Barranco. De verdad, muy bonito a nombre de... Soy secretario general del Partido APRA acá en Barranco y de verdad es un sueño logrado. Para mí es un sueño logrado y de acá, súper. La gestión de Jessica Vargas está buena. De repente necesita afinar, pero para eso están las palabras. No están para enfrentarse. No está... No estamos para estar generando discordia entre los mismos barranquinos. Me parece fabuloso que hayan hecho este monumento a Vitorio de Raúl Haya de la Torre. ¿No? Es un pensador político trascendental en Perú e internacionalmente, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y que la alcaldesa haya hecho este monumento, ¿no? No solamente para los sapristas, ¿no? Barranquinos, sino para todo el pueblo peruano e internacional, como decía yo. Y también quiero agregar que Jessica Vargas le tengo mucho aprecio porque en su primera gestión yo vivo en el pasaje Bernadette y es una propiedad privada demostrada y nos dio la oportunidad de poder, por el tema de la delincuencia, poder cerrar ese pasaje, ¿no? Que hasta el momento eso ha ayudado a adultos mayores, a niños y a todos los que vivimos en ese pasaje. Por otro lado, alcaldesa, discúlpeme, los peruanos quisiéramos saber también cómo va su gestión aquí en el distrito de Barranco. Bueno, estamos ya, en diciembre cumplimos dos años, un gran reto Barranco. Tenemos en cartera más de 30 expedientes técnicos, ya empezamos a desarrollar muchos de ellos en cuanto a infraestructura, como esa calle Miraflores, con cruce con Santa Rosa, este parquecito, pero así tenemos ya realizado calles como el mejoramiento de Pierola, como la calle Centenario, Buenaventura Aguirre, García García y entre otras que van a seguir. Del mismo modo, nos preocupa mucho el tema del medio ambiente, la mejora de los parques y jardines, la limpieza pública. En cuanto a seguridad ciudadana, que es un clamor vecinal, pues estamos con un proyecto para sacar, esperamos pronto nuestra base de seguridad ciudadana. Actualmente Barranco no cuenta con una. Trabajamos en puestos de auxilio rápido, pero sí hemos implementado, por ejemplo, nuestra escuela de serenos. Así es que estamos trabajando en ello, estamos próximos ya que lleguen nuestros chalecos, han llegado ya las motos y trabajamos de Lima, que han dado y están padrullando. Y esperamos que pronto sigan estas mejoras en seguridad ciudadana. Estamos trabajando articuladamente con la Policía Nacional, pero uno de los proyectos emblemáticos, yo creo que va a dar que hablar en Barranco, es la recuperación del patrimonio monumental. Nosotros, este proyecto tan ambicioso con el Plan Copesco Nacional, el Mincetur, nosotros estamos con cartera y convenio ya de 12 recursos turísticos emblemáticos del distrito para su restauración. Entre ellos, por ejemplo, el Parque Municipal, la Biblioteca, el Paseo Sáenz Peña, que está acá muy cerca, la Plaza Búter, la Plaza Raimondi, la Plaza de San Francisco, pero más allá va la zona monumental, como el Puente de los Suspiros, Baja de Baños y la tradicional ermita de Barranco, que ese es el reto, y lo que todos los barranquinos quieren que regrese. Hemos hecho un convenio con el Arzobispado de Lima, a quienes agradezco para tal fin, y estamos en ello. Así es que el otro punto también que estamos trabajando, y que pronto ya entra en concurso para los postores que quieran poder ganar este proceso para construir nuestra piscina temperada. Esto va a ser en el Estadio Luis Galvez Chipoco. Hemos culminado con éxito el expediente técnico y ahora estamos ya en lanzamiento próximo porque el Galestadio, que es también uno de los principales, es un estadio atlético, allí hemos ganado un presupuesto participativo de 3.700.000 para ponerlo en valor, pero la piscina adicionalmente va a ser con recursos propios de la municipalidad. ¿Qué opinas sobre la gestión de Jessica Vargas, alcaldesa del Distrito de Barranco? Mira, yo estoy muy agradecida con Jessica. Es una persona que verdaderamente está haciendo una buena labor, a pesar de lo que hablan, de lo que dicen. Jessica es una persona que siempre se dedica a su trabajo a fondo, apoya a su comunidad. Hoy, en esta tarde, agradecida porque nosotros, los sapristas, quisimos por siempre que en este parque nuestro estuviese el gusto de Aya de la Torre. agradecer enormemente con ella, le agradecemos su gestión. Pedirle que no haya tanto desorden no se puede, porque esto viene de larga data, atrás. Las discotecas, el bullicio, la gente que pulula por nuestro distrito no es gente de Barranco, es de otros distritos. Entonces, es algo que se tiene que trabajar a fondo y sería volver a educar, que no es imposible, que sí se puede dar poco a poco, pero las mejoras de nuestro distrito se ven, se perciben. Y como decía Juan Gabriel, no hay que preguntar por lo que se ve. Bueno, yo estoy muy agradecida con la alcaldesa, más aún que es una mujer. Y nos está representando muy bien. Y la verdad, yo le doy muchas energías, que siga desarrollando como una buena mujer, que nos saque muy adelante el distrito de Barranco. El hecho de tener a Víctor Raúl Alayda Torre aquí con nosotros, y en Barranco, la ciudad de todo Lima, la cultura, ¿no? Muy bonito, muy agradecida con la alcaldesa. Por último, quisiera brindarle algún mensaje, tal vez a los vecinos de Barranco, algo breve. Sí, a los vecinos decirles que la municipalidad ya tiene listo el programa del Sesqui Centenario. Barranco cumple 150 años, los esperamos a todos, espero que nos acompañes. El 26 de octubre, Barranco cumple 150 años, y vamos a lanzar todo un programa de actividades a lo grande durante todo el año. Porque si bien es cierto, la fecha central es el 26, vamos a celebrarlo todo el año. Vamos a dedicarlo a la cultura, a la recreación. Por ejemplo, va a haber los juegos florales, concursos de pintura, de poesía, entre otros. Y también, por supuesto, habrá recreación con grandes artistas. Los esperamos, vamos a lanzar los próximos días la agenda, así que los vamos a invitar a la conferencia de prensa. Muchas gracias. Bueno, amigos de En Punto Municipales, así como culmina esta ceremonia de develación del busto, en homenaje a Víctor Raúl Haya de la Torre. En esta ocasión hemos contado con las entrevistas y declaraciones de Jessica Vargas, alcaldesa del Distrito de Barranco, como también de la escritora reconocida Carla García, hija de Alan García, y por último, Manuel Nieva, que es secretario del partido APRISTA aquí en el Distrito de Barranco. Informa Yumiko Mezapan en Punto Municipal y BHTV.